El evento de Luque para esta gala. Y qué mejor manera de hacerlo, reconociendo la labor de nuestra alcaldesa, Felisa Cañete Marzo. Es su sexto año como alcaldesa, organizando la feria y a mucha la experiencia que tiene. Ha logrado un año más que podamos disfrutar de su programación variada de actividades. Por eso pedimos la presencia en este escenario de Felisa Cañete Marzo, alcaldesa de nuestro pueblo. Señoras y señores concejales, autoridades, los saluda especialmente al clorista, a la hermana mayor de San Bartolomé, a la jueza de paz, a la reina del año 2015, ciudadano de honor, señoras y señores, muy buenas noches. Para mí es un gran honor, un año más, dirigirme a todos ustedes en este acto tan bonito, tan emotivo y tan brillante. La tradicional gala de coronación de la reina de las fiestas y ciudadano de honor. Un año, un acto con el que damos el pistoletazo de salida a la feria real de nuestro pueblo. Y que viene a culminar esta feria, como bien ha dicho antes el teniente alcalde, delegado de festejos. Un verano muy intenso, un verano lleno de actividades que la hemos programado desde el ayuntamiento, pensando en todas las luqueñas y en todas las luqueñas. Pero también, como no, en aquellos que en estos días, en estas fechas tan emblemáticas, queréis volver a casa y nos acompañáis durante todo el verano y os reencontráis con vuestros familiares y con vuestros amigos. Como antesala a este acto, pudimos ayer disfrutar un año más del magnífico concierto que nos ofreció la banda municipal de Luque. Una banda a la que no me cansaré nunca de alabar, de felicitar por su buen hacer y su profesionalidad. Desde el ayuntamiento de Luque, estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Estamos potenciando y educando para educar a los niños y a las niñas desde más pequeños en este bello arte de la música. Queremos inculcarles ese amor por la música. Esa banda que comenzó hace muchos años, esa escuela que comenzó un proyecto, que comenzó un arcade, que también está por aquí, Manolo, y que día a día se va mejorando y que va progresando. Próximamente, la banda y la escuela contarán con unas nuevas instalaciones, unas instalaciones que estarán ubicadas en la antigua sede de la Cámara Agraria, que como todos ustedes saben, se nos la cedió la Junta de Andalucía hace unos años y que gracias a la Diputación de Córdoba, pronto será una realidad. Como también ha dicho Sergio, hemos organizado una feria, que podéis ver en el programa de actividades, todas las que hay, pero organizada desde el corazón, con cariño, con muchísima ilusión. Créanme si les digo que organizar una feria no es nada fácil, ni tampoco se puede organizar 15 días antes. Organizar una feria necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha hora de trabajo. Máximo cuando tenemos que conjugar y compaginar diversión, novedades y sobre todo, algo muy importante, mirar por la economía. Siempre mantenemos y potenciamos aquello que vemos que da resultado, que le gusta a la gente. También intentamos meter alguna novedad nueva. Pero siempre, y recalco, siempre teniendo en cuenta el presupuesto con el que nos contamos. Porque por desgracia, aún sigue persistiendo, pues bueno, necesidades en algunas familias, por no decir en bastantes familias de nuestro pueblo también, y como no del resto de España. Créanme de todo corazón que a mí como alcaldesa y al resto del equipo de gobierno nos gustaría traer grandes espectáculos, artistas de renombre, famosos, conocidos. Miren, aunque yo soy joven, como bien han dicho los presentadores, llevo más de 20 años dedicada a la política municipal. Primero, como concejala del Ayuntamiento de Luque. Y desde hace seis años, tengo el honor y la gran responsabilidad de ser la alcaldesa de este pueblo al que tanto quiero y tanto amo. Como comprenderán, en estos más de 20 años, he tenido la oportunidad de gobernar y de gestionar en época de bonanza, cuando la crisis, no había crisis, cuando las cosas económicamente funcionaban muy bien. Y precisamente, siendo yo concejala de festejo, aquí en la Feria de Luque, hemos podido disfrutar de grupos de artistas conocidos y famosos. Pero ahora, aunque si bien es cierto, porque lo digo, y ahí está, la economía del Ayuntamiento puede permitírselo, porque afortunadamente está saneada, pagamos puntualmente a nuestros trabajadores y proveedores, que es lo más importante. Les puedo decir que mi responsabilidad como alcaldesa, mi ética personal y mi conciencia, no me permitirían gastar dinero en esos grandes espectáculos. Se lo digo de todo corazón, aunque lo fácil fuese todo lo contrario. Y mucho menos poner precio de entrada a esas actuaciones, porque seguramente habría muchísimas familias, muchísimas personas que no pudiesen costearse el poder entrar a esas actuaciones. Algo que no es justo ni solidario, porque cuando nosotros organizamos una feria, lo hacemos pensando en todos y en todas, independientemente del poder adquisitivo que tenga cada uno de ellos. La feria, como he dicho, la organizamos para el uso y disfrute de todo. Estamos viviendo momentos complicados, a nadie se nos escapa, a ver si ya remontamos. Mi prioridad, y nuestra prioridad en estos momentos, es ayudar a quienes más lo necesitan. Señoras y señores, nuestra prioridad es estar cerca de las personas, de las familias. Y ahí estamos destinando, y lo vamos a seguir haciendo, la mayor parte de los recursos económicos que tiene el Ayuntamiento. Con programas de empleo, con becas para jóvenes estudiantes, con un programa de prácticas remuneradas por el Ayuntamiento, que pueden realizar los jóvenes que han terminado su formación y puedan adquirir experiencia, tanto en el Ayuntamiento, como en empresas con las que tenemos firmados convenios. El apoyo al comercio y a las pequeñas empresas, realizando infraestructuras, como no, que sean necesarias en nuestro pueblo, que lo embellezcan, que lo pongan mejor, pero también con un doble objetivo, que generen empleo y riqueza en nuestro pueblo. Este es nuestro camino. Y yo estoy convencida y segura de que vendrán tiempos mejores y que el pueblo de Luque, como se merece, volverá a poder disfrutar de esos grandes conciertos o esos grandes espectáculos de grandes, de famosos, pero ahora no es el momento. Pero, amigos y amigas, como yo siempre digo, la feria la hacemos la gente saliendo, divirtiéndonos, participando de cada, de cada una de las actividades que organizamos, como he dicho, con muchísimo cariño. Divirtiéndonos, pasando el rato con nuestros amigos, con nuestros familiares. Son días de reencuentro, días de revivir y recordar experiencias. Son días para hacer un paréntesis en nuestra vida cotidiana y para disfrutar al máximo de estas fechas. Y yo voy a ir terminando porque estoy totalmente convencida de que ustedes no han venido a escucharme esta noche a mí aquí. Pero, permítanme que no lo haga sin antes agradecer a todas las personas que trabajan y colaboran para que la feria sea una realidad, para que todos y todas podamos disfrutar de ella. Permítanme que hagan una misión especial a Sergio, el primer teniente de alcaldes de delegado de festejos, por sus desvelos, por sus preocupaciones. Créanme que ser consejero de festejos no es fácil, ni dar una tarea complicada, y le hablo por propia experiencia. Gracias a todos y a todas los que hacen posible esta gala, los que participan desde el montaje de este magnífico escenario, a este fantástico grupo de presentadores y presentadoras, a todos los artistas que hoy han pasado por aquí. Por supuesto, felicitar y agradecer, como antes he dicho, la presencia de las reinas y las damas del año 2015. Y, cómo no, agradecer y felicitar a las reinas y a las damas del año 2016. María Valverde López, Tania Chávero Pérez, Lorena Morina Pérez, y, cómo no, felicidades y enhorabuena a sus padres y a sus madres. Pero, sobre todo, un millón de gracias a todos ustedes, por un año más estar aquí, por un año más participar de esta feria, y entre todas y todos, engrandecerlo. Amigos y amigas, Luque, en estos días se viste de gala, de alegría, de colorido, salgamos, divirtámonos, pasénoslo bien. Pero, como siempre digo, desde el respeto, desde la educación y desde el civismo. ¡Feliz feria y viva Luque!